... mantener apagado o en vibración celulares o cualquier dispositivo que pueda distraer a los asistentes o interrumpir a los ponentes. De igual manera les recordamos de ingresar con alimentos, bebidas o bombas de mascar. La zona de menor riesgo se encuentra ubicada de su lado derecho y también les pedimos que ubiquen sus áreas de emergencia que se encuentran por la parte de atrás. De antemano agradecemos su colaboración y disfruten de la presentación. Gracias. 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 JP saya esa pintor antes que en mi querido George a la lengua de inglesa y cuando hablando también de obra completa y él ha sido un gran promotor de letras mexicanas y por eso yo me siento eternamente agradecido. Vamos a comenzar la conversación si me permites Saedlo. El libro para los días que están realizados con los esclavos, conocen un poco la temática pero yo voy a dejar que el autor hable por sí mismo al respecto de la obra no quiero acamparar tanto el micrófono porque se me da mucho y también quiero agradecer antes de hacer eso a las autoridades de la feria al licenciado Fernando Macotela a la señora Carmen González directora de la feria a Leslie Terrones a Miranda Murillo y también a los becarios que nos apoyan como a Rocío, Andrea y Yareli que si la labor que ellas hacen pues esto no sería posible pues le he estado la palabra gracias Omar muy buenas tardes gracias por acompañarnos hoy bueno efectivamente esta novela que en inglés se llama The Most Fragile Objects los objetos más frágiles se llamó en su primera aparición en castellano Los Esclavos, fue publicada en el año 2009 es una novela fue mi primera novela publicada no la primera que apareció no la primera que apareció y es una novela pues básicamente acerca del poder el poder como se da como se quita como a veces se impone sobre otras personas como a veces también se acepta su imposición nada más que no es el poder visto desde el mundo de la política por ejemplo porque es donde suele tratarse con más frecuencia en la literatura mexicana sino el poder puertas adentro en relaciones muy personales muy íntimas de pareja las cosas a las que pueden llegar los individuos o las parejas en las relaciones de poder están aquí mostradas en dos o tres relaciones digamos muy extremas donde hay violencia de por medio donde hay sujeción muy extrema de por medio y lo que se cuenta en la novela es justamente la historia de estas dos parejas que ahora mismo son tres a lo largo de cierto tiempo se descubre como mantienen sus relaciones las cosas que son capaces de hacer unas a otras y también se descubre con esto no adelanto mucho pero sí les puedo decir se descubre que las parejas tienen no solamente una serie de relaciones y actividades que a veces pueden parecer muy tremenda sino también una serie de fantasías de deseos que se manifiestan en lo que hacen y también en lo que Fingen está haciendo no todo lo que se cuenta en la primera parte de la novela es estrictamente cierto de pronto se descubre que hay cosas que son muy bien la fantasía o el autoengaño de los personajes en cuestión y la segunda parte de la novela de alguna manera es el descubrimiento de una realidad más cruda más cierta que está por debajo también de estas fantasías esta novela además está estructurada digamos en un modo curioso está hecha como una especie de historia de misterio cuando empieza a averiguar que hay algo más que de alguna manera los personajes no nos están diciendo pues hay un salto al futuro a una sección que se llama años después donde se ve lo que tal vez le sucedió a algunos de estos personajes y a partir de eso volvemos a la última parte donde se va reconstruyendo la historia de su origen y vemos hasta donde llega realmente a quien están dispuestos o no a hacerse unos a otros estos a grandes rasgos la trama de la novela creo que no se revelan nada bueno no si se revelan un par de cosas pero no son muy complicadas eso gracias Alberto de hecho yo también tengo una cierta lectura que es en relación al poder como promanejas en la novela que es esa opresión que la sociedad nos impone en cuanto a los papeles que espera que desempeñemos en él y estoy pensando en el personaje del mundo y como se eligen a veces ciertos caminos extraños para revelarse en contra de esa opresión o de ese poder que nos imponen desde afuera ante las expectativas de los otros yo quiero ahora preguntarle a George cuáles han sido los retos que tú te enfrentaste en este caso en particular para traducir el lenguaje la voz de Alberto en inglés porque este es el mayor reto yo creo para el traductor hay muchos yo he tenido el privilegio de traducir varias obras de Alberto a lo largo de los años y yo y el cuerpo cuando nos conocimos nos conocimos ¿te acuerdas? ¿hace cuántos años? hace ya una buena idea de años sí bueno entonces yo he traducido hasta una docena más cuentos de Alberto todos son muy distintos todos tienen sus retos pero tengo que decir que este libro es el libro que más retos me ha dado yo he traducido cuatro libros de Sergio Pitol Sergio Pitol tiene una prosa muy culta y también con problemas de sintaxis y también en éxito la prosa de Pitol presenta sus propios retos pero este libro de Alberto es muy distinto yo en mi nota de traductor he dicho que se puede decir que este libro está escrito en mexicano y digo esto porque un escritor cubano en una advertencia en una de sus novelas dice que el libro está escrito en cubano entonces cuando yo leí eso yo pensé bueno se puede decir también que el libro de Alberto está escrito en mexicano porque la mayoría de la novela contiene un lenguaje muy coloquial yo más que nada he traducido a escritores mexicanos he tenido el privilegio de traducir como han dicho Omar acerca de Pitol pero también Juan de Lloro Jorge Luis y varios otros escritores mexicanos pero tengo que decir que la prosa de Alberto es la prosa más mexicana de todos esos escritores entonces además del lenguaje coloquial y gracias a Dios yo siempre tengo a Alberto unos minutos o tal vez unas horas a distancia porque nos podemos comunicar o por Facebook o por Twitter o por Inna y les voy a decir que eso es irrevocable porque si yo estoy en la computadora si estoy en Facebook le envío mensajes si estoy en Twitter lo mismo pero he podido comunicarme con Alberto para preguntarle oye Alberto ¿qué significa esto? porque esta es una impresión que yo desconocía entonces el mayor reto ha sido el lenguaje pero más que los mexicanismos esta novela por su tema tiene un lenguaje muy gráfico muchas palabrotas entonces yo como traductor es que normalmente lo que hace el traductor es buscar equivalencias pero yo decidí que este texto como es tan mexicano y cada cada traductor les podría decir y aquí tenemos a otro traductor que me distinguió Arthur Dixon que la traducción es o sea dos cosas la traducción es un rompecabezas que o la traducción que es un rompecabezas que el traductor tiene que solucionar resolver pero también tenemos que buscar equivalencias pero sabiendo que siempre va a haber una pérdida va a haber una pérdida lingüística pero más que eso una pérdida cultural y lo que yo no quería yo no quiero que los lectores de mis traducciones piensen que están leyendo un libro escrito en inglés yo quiero que piensen yo quiero que sepan que es un libro escrito en español por un escritor mexicano que tiene su propia cultura y su propia riqueza entonces yo decidí no traducir ninguna de las palabras que son muchas bueno pero el lector el lector anglo hablante tiene que saber que significan esas palabras entonces yo consulté con Alberto y también con Román porque se me ocurrió escribir un glosario pero normalmente los glosarios vienen al final del libro pero yo no quería que el lector tuviera que saltar el texto al glosario entonces yo puse el glosario al principio detrás o después de mi nota de traducir porque en la nota yo digo yo no voy a traducir ciertas palabras desde el texto pero aquí tiene un glosario y les invito a que estudien a que aprendan estas palabras y a partir de allí esas palabras van a ser también suyas otra cosa que también se hace en la traducción cuando una persona deja una palabra en la lengua original normalmente la palabra se pone en cursiva entonces yo también tomé la decisión de no hacer eso porque yo no quería que el lector viera esa palabra en cursiva y que se le ocurriera o que pensara que esa es una palabra exagerada porque ya habían estudiado las palabras entonces yo dejé las palabras así tal cual entonces de esa manera porque siempre se dice los traductores siempre dicen no, la traducción literaria es un modo de por ejemplo fomentar la cultura anglosajona o hacer crecer el vocabulario el lenguaje de la traducción pero muchas veces eso no pasa porque la traducción está completamente lo que lo que llamamos domesticada entonces no hay ninguna palabra en la lengua original no hay ningún concepto en la cultura original entonces al leer esta traducción y la verdad es que para mí eso hace me ha reducido el trabajo porque no he tenido que pensar en cómo solucionar estas palabras pero lo que yo quiero es que mi lector sepa esta es una novela escrita en mexicano ¿sí? y a partir de ahí yo creo que sí el lector anglosajón sobre todo en lo que está pasando desgraciadamente en los Estados Unidos con nuestro Ingrid Bueves el presidente con este señor que vive en la Casa Blanca sobre todo hoy en día yo creo que es muy importante que el norteamericano estadounidense sepa que México tiene una rica cultura y que de esa manera espero que yo haya este contribuido ha costado algo importante bueno yo tengo una tendencia hasta la ver correr así que ahora voy para yo Alberto te quería preguntar y lo acaba de resonar George es algo muy importante cuando se está trabajando en la traducción de una obra literaria más que importante es un beneficio que el autor esté vivo porque no es lo mismo querer traducir a alguien como inclusive en el caso de Sergio Pitol que lo mencionaste en otra ocasión que ya no tenía la capacidad para hablar no podías recubrir a él para hacer alguna consulta sobre tus dudas en la traducción pero ahora yo quiero la pregunta que le voy a hacer a Álvaro plantearla desde el otro lado tú como escritor al momento en que George te hace las preguntas sobre las partes que se le complican traducir ¿no te hizo también incluso repensar en tu obra y cómo nos comunicamos en nuestro propio idioma y qué barreras puede incluso para nosotros mismos y para otros el mensaje llegue a los lectores bueno sí por supuesto anoto entre paréntesis que también para el autor traducimos muy buenos cada mismo en esas circunstancias y bueno y bueno sí la verdad es que si uno que está escribiendo en su propia lengua simplemente escribe ¿no? piensa digamos resolver o plantarse en los problemas piensa en la estructura piensa en la creación de los personajes en la historia si es que está escribiendo una novela pero no está pensando necesariamente desde adentro de su propia lengua ¿no? porque eso no sucede cuando uno piensa directamente en la pronunciación en la escritura pero en el proceso de traducción lo va a terminar uno a preguntarse cosas respecto de su lengua y es un proceso muy interesante por supuesto es muy curiosa esa pregunta pero hay una tendencia hoy en día para muchos escritores que más que en ser publicados en su lengua digo en su país están pensando en ser traducidos entonces ahora hay una tendencia para muchos escritores modificar su lenguaje su manera de escribir para hacer sus textos más fáciles de traducir eso tiene un efecto muy muy importante en el idioma y la cultura de los escritores o sea si suficientes escritores empiezan a escribir de una manera diferente o sea una manera que se preste a la traducción eso va a empezar a cambiar el idioma del escritor ¿alguna vez has pensado en eso? no pues el bueno es que como yo sé que te gusta acaparar al micrófono por eso de hecho yo también quería mencionar algo cuando tú señalaste que el que estableces el rosario para el lector anglo a nosotros es un poquito hasta más natural porque estamos tan expuestos a la cultura pop estadounidense que a veces hasta ciertas palabras se vuelven tan de uso común eso está bien cool podemos decir y no tenemos que explicar entre nosotros que estamos queriendo decir al respecto pues asume y un montón de cuestiones que ya las asumimos dentro de nuestro propio lenguaje y que esta idea tuya en el libro de Alberto me parece que es formidable porque permite de alguna manera hacer una pequeña hendidura en el inglés lo hemos visto y inclusive no recordarán la escena de Arnold Schwarzenegger en Terminator no problemo no entonces ya empieza a haber ese intercambio entre los idiomas Estados Unidos es el país después de México y España donde más gente hispanohablante se encuentra y ese mecanismo de influencia está ahí ahora voy a permitir que George nos lea un pequeño fragmento del libro en inglés porque van a notar dos cosas van a notar que el acento de George el tomo de voz de George va a cambiar del español que está hablando ahora al inglés y para los que hemos estudiado un idioma se van a dar cuenta que cuando hablamos en nuestra propia lengua nuestra textura cambia al ir a un idioma diferente extranjero por más que lo queramos evitar no es posible cambia el tono y eso se ve en lo escrito y se ve de forma oral de hecho Alberto no sé si tú tengas el fragmento en español para que podamos escuchar los diferentes colores y texturas del lenguaje son dos capítulos muy pequeños de la novela bueno empiezo el cuarenta y cinco el collar se cierra en el entorno del cuello del mundo quien ahora por primera vez percibe el vacío que antecede a la asfixia su pecho quiere moverse sus pulmones inhalar pero la tur sigue apretando y por supuesto está sentado encima de su cuerpo dominándolo con su peso mundo solo tiene libre la mano derecha de la que la tur no se ocupa con el fin de que su esclavo pueda escribir sus intenciones la tur le ha puesto un teclado delante sobre la alfombra justo en el límite de su alcance obedientes temblorosos los dedos del mundo se acercan a las teclas blancas pulsan la M la E la barra espaciadora la E de nuevo la S la T pero no es solo el esfuerzo no es solo que el esfuerzo requerido sea mayor cada vez mundo no puede ver la pantalla de la computadora que esté en su sitio sobre el escritorio a más de un metro de altura de sus ojos de modo que no puede estar seguro de no haberse equivocado ya en una letra o en todas tal vez su relación sea bien inteligible precisamente con el pensamiento que se diluye en la armonía o en el hilo pero todavía apenas puede ver el propio teclado por su brazo extendido hacia adelante cubre casi la mitad de su campo visual y así mundo está en constante riesgo no solo de errar no solo de no terminar sino de perder todo el uso del teclado de quedarse sin voz antes de la muerte de vista a veces si uno de sus movimientos se confunde con un espasmo o un tendero de pánico en vez de dar con las teclas sus dedos golpean el borde recto del teclado con el riesgo consiguiente de que éste se aleje a una posición más remota de la que su mano podría alcanzar boquea una vez boquea dos veces mientras la luz esmera en observar cuanto puede cuando puede ver de su expresión que dispara de sus movimientos cada vez más violentos con solo las pausas más breves para echar ojeadas al reloj este es ahora el 46 a veces un mundo se pone un delantal color blanco y una copia y absolutamente nada más para convertirse en la cama de la turba entonces va por la casa con su trumero y tiene todos sus tiros más frágiles desembolando las superficies canta canciones de moda o bien suspira largamente la turba puede ordenar esta actuación en un momento de hastío o bien para impresionar a algún invitado pero al mismo no lo excita esta muestra particular de indignidad es una de muchas gracias entre comillas que uno ha aprendido en esta vida suya anoto que la rueda es así está hecha como de pequeñas estampas pequeños fragmentos de la vida de estos personajes en este caso como pueden ver que se llama la turba y el tableros quizá un poquito más de eso se ve como a torturar al otro pero también como a hacer de alguna manera que el otro se dispaga sus propias fantasías de sentirse dominado que la relación que tienen estos personajes por supuesto es una que se basa en lo que llamamos una partidia es decir una atracción física o sexual que está fuera de lo que se considera lo promedio y lo informal no 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 se si se me doy cuenta porque no hay ninguna palabra en estas secciones esta es una lectura para todas estas ambiencias ellos dos no te usan mal y ellos dos no te usan mal no se le da así que todas estas palabras en estas dos secciones están en inglés También tengo que mencionar que es en la sección 46 donde viene el título en inglés. Mundo solo tiene la mano libre, con lo que Latour trabaja con su esclave puede escribir sus impresiones. Latour ha puesto a keyboard en frente de él, en la ruga, justo a la limite de su reach. Obedient, trembling, Mundo's fingers approach the right keys. They press the I, the space bar, the A in, the N, the space bar. But it's not just that the effort required becomes greater every time. Mundo can't see the computer screen, which is in its place on the desk, more than a meter above his eyes. So he can't be sure that he's not made a mistake already on one letter or on all of them. Maybe the relationship is already unintelligible, exactly like the thought that becomes deluded in agony or delirium. Worse yet, he can barely see the keyboard itself, as his arm, extended forward, covers almost half of his field of vision. And so, Mundo is at a constant risk, not only of making a mistake, not only of not finishing, but of losing the use of the keyboard entirely. Of being left without voice ahead of his expected death. Sometimes, if one of his movements becomes confused with a spasm or tremor, a panic. Instead of his fingers hitting the keys, they pound the edge of the keyboard, with the ensuing risk that the ladder will slip away to a position too remote for his hand to reach. He gasps once, then twice, while the tour strives to observe how much he can see of his twitching expressions, of his increasingly violent movements, with only the shortest moments to glance at the clock. 46. Sometimes, Mundo puts on a white apron and a little cap, and absolutely nothing else, to act as the tour's name. He then goes around the house, feather duster in hand, cleaning the most fragile objects, and dusting the surfaces. He sings the latest hits, or lets out long sighs. The tour sometimes orders this performance during a moment of boredom, or to impress a guest. But this particular show of humiliation doesn't excite him. It's one of the many charms that Mundo has learned in this life of his. Thank you. Thank you, Mr. St. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, no sé si lojamos lo que le señalaba, ¿no? ¿Cómo suena la voz de George en inglés? ¿Y cómo suena el texto en español cuando pasa a otro idioma? Yo había mencionado a Alberto sobre el tema de la tour, que es uno de los personajes. Aquí yo quiero señalar algo también que tuvo que ver en la labor de George, uno traductor. Para los que conocen la novela Los Esclavos, la turn se llamaba Olo, si no me equivoco, porque de hecho veo un muchacho por acá que tiene la copia, entonces diría, ¿quién es ese tal la turn? ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Yo lo voy a decir, no es una pregunta, estoy siendo retórico. Por ejemplo, George consideró que era más adecuado para el público anglo cambiar el nombre, Olo no les hubiera dicho tal vez algo muy significativo, y entonces el significado de la turn, ya sea que tú Alberto o George digan por qué se eligió el nombre de la turn. Bueno, la verdad es que es al revés, a Alberto no le gustaba el nombre, o por lo menos no quería que el personaje se llamara Yolo en... No, tampoco. Ay, acuérdate, George. No, lo que pasa es que cuando salió esta novela, en aquel tiempo remoto, desde el año 2009, salió casi al mismo tiempo con otra novela, donde había un personaje con el mismo nombre. Y entonces, este... Tuve la experiencia un poco desagradable de que algún crítico de la época reseñó los dos libros con la excusa de que el personaje se llamaba igual, y entonces sacó unas ideas de lo más extraño respecto de ambos libros. Entonces, desde ese momento, aunque de hecho, una de las primeras cosas que había elegido de los personajes era ese nombre, ya me dejó de gustarme y dije, no, en la primera oportunidad se lo vamos a cambiar. Lo hablé con George, y George sugirió el nombre del Arthur debido a que... El Arthur era el criado del Marquí de Sá. Y tiene toda la razón, si yo mentí, porque me lo dijo en un correo. Anoto que George es la única razón por la que sigue usando Facebook. Sí, porque si no, ¿cómo se comunica George para hacerle las preguntas? Es más fácil que cuando lo etiqueta, le dice, auxilio. Bueno, realmente todavía tendríamos tiempo, pero en lugar de hacer una sesión de preguntas al público, yo más bien los voy a invitar a que se acerquen aquí con Alberto y con George, y además yo sé que alguno de los chicos que viven acá tiene como misión tomarse alguna fotografía para que quede asentado en el acta de las tareas escolares que vinieron a la feria del libro de veñería. Entonces, bueno, obviamente ordenadamente les voy a pedir que a quien tenga cualquier duda, y sobre todo, le permitan un comercial, los libros están aquí a la venta. Es una excelente forma de que ustedes practiquen el inglés o que lo puedan reforzar. Se aceptan todos con tarjeta y efectivo. Muchas gracias de nuevo por la paciencia y espero que disfruten del libro. Gracias. Gracias.